Deus inati utorium meum intende Domine atati uratum Liturgia de las Horas Laudes Oración de la Mañana Vigésima Quinta Semana del Tiempo Ordinario Primera Semana del Salterio San Pío de Pietrelchina, Presbítero Jueves 23 de Septiembre de 2021 Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Antífona Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Venid, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo Himno Cristo, Cabeza, Rey de los Pastores El pueblo entero, madrugando a fiesta Canta a la gloria de tu Sacerdote, himnos sagrados Con abundancia de sagrado crisma La unción profunda de tu Santo Espíritu Le armó guerrero y le nombró en la iglesia Jefe del pueblo Él fue Pastor y forma del rebaño Luz para el ciego Báculo del pobre Padre común Presencia providente Todo de todos Tú que coronas sus merecimientos Danos la gracia de imitar su vida Y al fin Sumisos a su magisterio Danos su gloria Amén Despertad, cítara y arpa Despertaré a la aurora Misericordia, Dios mío, misericordia Que mi alma se refugia en ti Me refugio a la sombra de tus alas Mientras pasa la calamidad Invoco al Dios Altísimo Al Dios que hace tanto por mí Desde el cielo me enviará la salvación Confundirá a los que ansían matarme Enviará su gracia y su lealtad Estoy echado entre leones Devoradores de hombres Sus dientes son lanzas y flechas Su lengua es una espada afilada Elévate sobre el cielo Dios mío Y llene la tierra tu gloria Han tendido una red a mis pasos Para que sucumbiera Me han cavado delante una fosa Pero han caído en ella Mi corazón está firme, Dios mío Mi corazón está firme Voy a cantar y a tocar Despierta, gloria mía Despertad, cítara Y arpa Despertaré a la aurora Te daré gracias ante los pueblos, Señor Tocaré para ti ante las naciones Por tu bondad que es más grande Que los cielos Por tu fidelidad que alcanza a las nubes Elévate sobre el cielo, Dios mío Y llene la tierra tu gloria Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Despertad, cítara y arpa Despertaré a la aurora Mi pueblo se saciará de mis bienes Dice el Señor Escuchad, pueblos, la palabra del Señor Anunciadla en las islas remotas El que dispersó a Israel lo reunirá Lo guardará como un pastor a su rebaño Porque el Señor redimió a Jacob Lo rescató de una mano más fuerte Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion Afluirán hacia los bienes del Señor Hacia el trigo y el vino y el aceite Y los rebaños de ovejas y de vacas Su alma será como un huerto regado Y no volverán a desfallecer Entonces se alegrará la doncella en la danza Gozarán los jóvenes y los viejos Convertiré su tristeza en gozo Los alegraré y aliviaré sus penas Alimentaré a los sacerdotes con enjundia Y mi pueblo se saciará de mis bienes Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Mi pueblo se saciará de mis bienes Dice el Señor Grande es el Señor y muy digno de alabanza En la ciudad de nuestro Dios Su monte santo Altura hermosa Alegría de toda la tierra El monte Sion Vértice del cielo Ciudad del gran Rey Entre sus palacios Dios descuella Como un alcázar Mirad Los reyes se aliaron para atacarla juntos Pero al verla quedaron aterrados Y huyeron despavoridos Allí los agarró un temblor y dolores como de parto Como un viento del desierto Que destroza las naves de Tarsis Los que habíamos oído Lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos En la ciudad de nuestro Dios Que Dios la ha fundado para siempre Oh Dios Meditamos tu misericordia en medio de tu templo Como tu renombre, oh Dios Tu alabanza llega al confín de la tierra Tu diestra está llena de justicia El monte Sion se alegra Las ciudades de Judá se gozan con tus sentencias Dad la vuelta en torno a Sion Contando sus torreones Fijaos en sus baluartes Observad sus palacios Para poder decirle a la próxima generación Este es el Señor, nuestro Dios Él nos guiará por siempre jamás Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Grande es el Señor Y muy digno de alabanza En la ciudad de nuestro Dios Lectura breve de la Carta a los Hebreos Acordaos de vuestros dirigentes Que os anunciaron la palabra de Dios Fijaos en el desenlace de su vida E imitad su fe Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre No os dejéis arrastrar Por doctrinas complicadas y extrañas Sobre tus murallas Jerusalén He colocado centinelas Sobre tus murallas Jerusalén He colocado centinelas Ni de día Ni de noche Dejarán de anunciar El nombre del Señor He colocado centinelas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Sobre tus murallas Jerusalén He colocado centinelas Cántico evangélico Antífona No seréis vosotros los que habléis El Espíritu de vuestro Padre Hablará por vosotros Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que, libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti, niño Te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén No seréis vosotros los que habléis El Espíritu de vuestro Padre Hablará por vosotros Preces Demos gracias a Cristo El buen Pastor Que entregó la vida por sus ovejas Y supliquemosle diciendo Apacienta a tu pueblo, Señor Señor Jesucristo Que en los santos pastores Nos has revelado tu misericordia y tu amor Haz que por ellos Continúe llegando a nosotros Tu acción misericordiosa Apacienta a tu pueblo, Señor Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que a través de los santos pastores Sigue siendo el único pastor de tu pueblo Apacienta a tu pueblo No dejes de guiarnos siempre Por medio de ellos Apacienta a tu pueblo, Señor Señor Jesucristo Que has adoctrinado a la iglesia Con la prudencia y el amor de los santos Haz que guiados por nuestros pastores Progresemos en la santidad Apacienta a tu pueblo, Señor Ya que somos hijos de Dios Oremos a nuestro Padre Como Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que concediste a San Pío Presbítero La gracia singular De participar en la cruz de tu Hijo Y por su ministerio Renovaste las maravillas De tu misericordia Concédenos por su intercesión Que compartiendo los sufrimientos de Cristo Lleguemos felizmente A la gloria de la resurrección Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y os acompañe siempre Que tengan todos un buen día En la presencia del Señor El Señor Jesucristo 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 Amén